La vida, el corazón de ti te llama el señor al Es quien me ama Claro que a vida te espero que te puedas abandonar Hoy lo vas a ir tú que te llaman Es quien me ama Sé que hay que conmerte ahora no te acuerdo Que aquí en día noche en la playa llegan se llaman Es quien me ama Yo, que yo, que yo, que yo te necesito Y yo pienso la carga más de llorar Es quien me ama Sé que hay que conmerte ahora no te voy a reiterar Ya que hay que conmerte ahora no te voy a reiterar Y yo pienso la carga más natural Y aquí en mi soledad destruyó Y por las noches yo me invierto De tu lástigo soy el dueño Porque tu odio es lo que encuentro Soy el ladrón de tu amor Y estoy con su razón Yo sé bien que muestras más Cuando me vayas Y aunque me tuve la más Aprende esto Que quien te hace llorar Eres quien te ama Que quien te hace llorar Eres quien te ama Por amor, por amor, por amor, por amor Yo pierdo la calma Oye mamita linda Ay, lo que brinda no me dejes sonrindo Yo no puedo sentir Ay, mamita buena Ay, mamita linda Mi hija santa Ay, te quiero Ay, mamita linda ¡Gracias!